Bueno, qué momento, ahora que estamos todavía ya a principios de junio, pero todavía nació un calorazo para ponernos bien por dentro. El colágeno, y que se note por fuera. Lo que hace que la piel esté jugosa y no astrosa. Además, el colágeno, el Platinum, lo hemos dicho, es tan fácil de tomar, está tan rico y merece tanto la pena por sus efectos. Bueno, Adrián González... Bueno, yo no sé, Adrián González, ¿habéis pensado en el mundo natural en hacer un acuerdo con Hagen-Dazs, de hacer un helado de colágeno Platinum? Pues sería muy buena idea. Un sorbete. Un sorbete, sí, sí, se puede. Y cada vez proliferan más todos estos alimentos hiperproteicos, porque realmente el colágeno es una proteína. Mira, tiene 54 aminoácidos en la proteína del colágeno, pero hay dos de ellos que tienen un gran protagonismo, que es la hidroxiprolina y hidroxiglicina. Y esto lo que hace, sobre las células que son fabricantes, las fábricas de colágeno, elastina, tropolastina, ácido hialurónico, factor de crecimiento, todo esto, es darle fuerza para que comiencen a trabajar. Entonces, estos dos aminoácidos es el kit de estos 54 que forman la proteína del colágeno, que lo consumimos. Cuando comes el cartílago de las articulaciones, cuando tomas la piel, por ejemplo, del cerdo, el colágeno es una fuente comercial de colágeno muy interesante. Pero se absorbe muy poquito porque es una proteína muy grande. Apenas el 2% del colágeno llega cuando lo comes en los alimentos. Por eso tenemos que recurrir a un suplemento como Colacet Platinum, que aporta colágeno hidrolizado puro, 2.000 Dalton de potencia, 95% de absorción. Y esto es una gran fuerza para que nuestro cuerpo trabaje y fabrique colágeno antioxidante, sin selenio. Todo está en esa toma. Por lo tanto, Colacet Platinum es más que colágeno. Y aprovecharse de la oferta que hay en la parafarmacia Mundo Natural, la segunda unidad es el 50%. Ahorramos 22,50, acopiamos Colacet Platinum y estamos cubiertos durante todo el verano contra el envejecimiento. Oye, ya en la neverita, luego fresquito. 91-446-0000, el teléfono para pedidos. 4-4-6-0-0-0-0 en el Herbolario, en el Corte Inglés, en Alcalá 129 y en la... Parafarmaciamundonatural.es Gracias, Adrián. Muchas gracias. Mundo Natural Es la mañana. Es radio.